Bien, hoy vamos a ver cómo cambiar el voltaje de este motor, en este caso el motor Siemens, y en este caso también el motor cimitero en la bomba de Munich, de procedencia de México. Entonces, de origen de fábrica estos están viniendo a 120 voltios, lo cual en nuestro país esto no nos funciona, porque aquí trabajamos nosotros a 220 voltios, entonces vamos a abrir los compartimentos para nosotros poder hacer los cambios. Ya, este es el alojamiento donde vamos a hacer nosotros los cambios, este simplemente es un alojamiento que nos sirve para nosotros poder ver, para poder ver el centrífugo, aquí podemos ver el centrífugo, de repente cuando está en funcionamiento y verlo si está trabajando bien. En la placa del motor están las indicaciones donde nosotros tenemos para baja tensión y alta tensión. Baja tensión es los 115 voltios y alta tensión los 230 voltios. Entonces, identificamos primero los cables donde dicen tensión baja, tenemos conexión en el punto 1 y en el punto 4, donde dice el punto 1, negro, amarillo y blanco. Vamos a verificar el punto 1, aquí está el punto 1, tenemos tres cables, negro, amarillo y blanco. Ya, vamos a sacarlo. Ahí está. Ahí tenemos. ¿Puede ver? Ahí está. Negro, amarillo y blanco. Hay tres cables ahí, tres cables. Y en el punto de abajo que sería en este caso el punto 4, el punto 4, tenemos rojo, verde y azul. Ahí está. Se puede ver rojo, verde y azul. Entonces, para nosotros cambiar a 220, vamos a tener que hacer la conexión de alta. Entonces, desconectamos también aquí, desconectamos y también desconectamos aquí el medio, porque aquí vamos a hacer el puente. Lo que vamos a hacer es, de la punto 1, vamos a sacar el cable blanco, vamos primeramente por esa parte y lo vamos a colocar en el punto medio, en el que está aquí solo. Vamos a sacar el blanco, ahí está el cable blanco. Ahí está. Y nos va a quedar el amarillo con el negro, ¿correcto? Del punto 4 vamos a sacar el rojo y verde, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Desde arriba sacamos el blanco y de abajo sacamos el verde y rojo. Ya vea, vea, solamente va a quedar el azul ahí solito y estos tres se van a unir en el punto medio, ¿ya? Así es como quedaría. Estos tres van a venir acá a este punto y ahí vamos a realizar la prueba, ¿ya? Entonces vamos a ver la diferencia. Esto todavía está en 110, ahí está, rojo, verde, azul y amarillo, blanco y negro, ¿ya? En el 2 no hay ningún cable. Entonces aquí ya nosotros cambiamos. Como ven ustedes está en el medio el blanco, el rojo y el verde. En el extremo de abajo quedó solamente el azul y acá arriba tenemos el amarillo con el negro, ¿correcto? Entonces ahí está nuestra conexión en 220, vamos a proceder a encender. ¿Ve? Encendió sin ningún problema, ¿eh? Entonces lo único que nos toca es igual hacer el cambio aquí y también realizar las pruebas. Ya no se olviden de suscribirse y darle like a nuestro contenido. Si ustedes tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros que con mucho gusto los vamos a ayudar a resolver sus problemas. Suscríbase y active la campanita de las notificaciones. ¿Ve? Esto todavía vamos a probarla después porque aquí tenemos que poner agua para no dañar el sello. Esa es otra recomendación. Cuando probamos bombas de agua hay que lubricar o hay que agregar agua para poder lubricar el sello y evitar que se nos queme. En cambio en un motor simple sí podemos mantenerlo con seguimiento sin necesidad de agregar otro elemento. ¿Correcto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.